¿Un concierto para plantas? Esto me suena a mí como que es algo muy... conceptual. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a contar la última obra de nuestra querida amiga Ampudia. Pues sí, Eugenio Ampudia lo ha vuelto a hacer, ha hecho una gran obra de amparte, porque lo vamos a ver en este vídeo. Voy a analizar esta obra que por lo que veo en las redes ha sido aplaudida por mucha gente, pero es que yo creo que no se han parado a verla bien, no tienen espíritu crítico. Han dicho, mira un concierto para plantas, qué poético, qué bonito, qué ecológico y bueno, de ecológico y de bonito y de todo, es que no tiene nada. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la obra? Pues la obra no es más que 2.292 plantas que ha colocado, bueno Ampudia, Ampudia no, sus operarios, sus ayudantes, sus umpaloompas, pues eso, que la han colocado pues con unos papelitos o con unas cositas para no manchar los asientos en el Liceo de Barcelona. ¿Y qué ha pasado? Pues que se le ha dado un concierto, pero claro, un concierto de un cuarteto. O sea, no es que hayan montado ahí una pedazo de orquesta grandísima para darle un conciertazo a lo mejor de media hora, una hora, no, no. Ha sido un cuarteto, cuatro personas, que no digo que esté mal, pero que son cuatro. Y lo más gracioso de todo, que el concierto ha durado como cinco minutos, cinco, seis minutos o así. Le han tocado una sola pieza. Vamos, que a mí esto es más que un concierto, me parece un paripé. Pero esta engañifa empieza desde el principio con una audición que te parte de la risa, porque claro, personifica las plantas. Y es que, por lo visto, cada una tenía un asiento asignado, un ticket, parece ser. Y le ponen la audición inicial, en varios idiomas, donde dicen que guarden sus móviles. Benvinguts al Gran Teatra del Liceu. Que no hagan fotografías durante el espectáculo y que no emitan ruido. Y claro, tú esto, mira, a mí si me lo pones como un gas de muchachada nuit, yo me parto de la risa, me hace mucha gracia y todo. Pero de ahí a ser una obra de arte... Por respeto al público y a los artistas, le rogamos apaguen los teléfonos móviles y no hagan fotografías durante el espectáculo. Algo serio para reflexionar, bueno, pues yo creo que es más una ocurrencia divertida, una ocurrencia graciosa. Que ya digo, yo soy el primero que me parto de la risa. Pero bueno, ampudia, tranquilos, tranquilos. Pero es que la vergüenza ajena viene cuando se emiten los aplausos de las supuestas plantas. Y es que termina el conciertito y lo que se escucha es el sonido de las plantas al moverse, pero mientras los operarios y las operarias las ponían en sus asientos. O sea, las plantas no aplauden, evidentemente. Pero la cosa no queda aquí, ¿eh? Y es que si analizas el vídeo ves como las plantas parece que se mueven. Pero claro, ¿cómo se mueven? Pues le habrá puesto, no sé, ventiladores o algo que me imagino yo ampudia con los ventiladores ahí dándole. Dice, mira cómo aplauden, mira cómo se mueven. Hay que ser cutre, ¿eh? Esto es como una cosa para los niños chicos, para los niños. Es para los niños. Conceptual. Pero después viene la justificación ecológica de ampudia y lo que pretende ser algo similar a lo de la escultura del COVID-19. No sé si te acuerdas. A ese magnífico alien blanco que parecía una mierda. Bueno, ¿te acuerdas, no? Pues eso, que supuestamente las plantas se las iba a entregar con un certificado a algunas de las personas que trabajan en el hospital. Pero claro, yo es que he mirado las fotos de la entrega y a mí, no sé tú, te las voy a poner. ¿No te parecen plantas distintas? O sea, yo no he visto flores en el liceo. Y no hagan fotografías durante el espectáculo. Yo no he visto tampoco plantas tan pequeñitas. Y es que las médicas, los enfermeros y todo esto, tienen la plantita con esa flor muy bonita. Pero para mí, no lo sé, no lo estoy seguro. Míralo tú. Pero para mí que son otras plantas. O sea, han dicho, estas plantas que pusimos en el liceo son demasiado grandes. No se las vamos a dar por lo que sea. Y vamos a coger otras chiquititas bonitas para la foto. Y mira, y se las damos. Y además aparece Ampudia, pues con sus dos moscas aquí. Que claro, ¿las moscas dónde van? Pues, pues, pues ahí. Conceptual. De todas formas, yo pienso que esta performance no es algo amable, no es algo ecológico ni nada. No, no. Para mí es algo muy siniestro. Ramón Gómez de la Serna escribió unas greguerías maravillosas. Y una de las que a mí más me gustan es la siguiente. Lo que más le duele al árbol de los hachazos es que el hacha tenga el mango de madera. Y es que aquí en este concierto de plantas ocurre exactamente lo mismo. Las plantas están viendo un concierto donde se tocan instrumentos hechos de madera. O sea, es como tocar un instrumento hecho con cadáveres de las plantas que están sentadas ahí en el liceo. Vamos que personificando a las plantas, como bien hace Ampudia, tenían que sentirse como en esa crista de los 4.000 esqueletos en Roma. La que está en Vía Beneto, que por otra parte las plantas, no sé, a mí me gustan mucho los esqueletos. Pero claro, además que si las plantas estuviesen presenciando realmente ese concierto, lo que estarían viendo serían los asientos hechos de madera. O sea, la madera que sale de las propias plantas. El artesonado, todos los apliques que había por ahí. En fin, que aquello sería una especie de cementerio. Yo sinceramente creo que Ampudia se ha equivocado de concepto. O sea, aquello debería haberse llamado algo así como el martirio de la naturaleza. El martirio de la naturaleza. El martirio de la naturaleza. Y además te digo otra cosa, que le ha puesto música clásica, pero si a las plantas, que son plantas contemporáneas, le gustase el trap, o sea, eso es más martirio todavía. ¿Tú te imaginas? El martirio de la naturaleza. Y es que yendo más allá, si te fijas realmente en el espectáculo, o sea, en la foto del liceo parece eso el rostro del demonio. No, no, tú, fíjate bien, fíjate bien. Y es que la pieza que interpretaron los músicos, por cierto, muy bien, fue Crisantemi de Puccini. Claro, ¿qué le van a poner? Que como ya he dicho antes, duraba 5 o 6 minutos, que yo pensaba, yo pensaba que las performas, oye chicas, pues duraban 5 o 6 horas, 10 días, no sé, no sé, me pareció... Y además, no solo era cutre, es que encima, en plena pandemia, los músicos, pues no respetaron la distancia de seguridad, y no tenían mascarilla, por supuesto que no. Eso no está bien, ¿eh, Ampudia? Eso no está bien. Soy Eugenio Ampudia y soy artista conceptual. Y otra de las cosas que me inquieta mucho, y también me parece un poco cutre, es que en el concierto retransmitido en streaming, para que en sus propias casas le escuchasen las plantas, o sea, las plantas que tú tengas en tu casa, que bueno, pues en este concierto del Bioceno, que es así como se llama, en el minuto 8.21, sale una persona muy inquietante. ¿Quién será? ¿Quién será ese señor que se esconde por ahí? ¿Será un cámara? ¿Será Ampudia? ¿Será el espíritu del liceo? No sé, no lo sé. Lo que sí está claro es que es algo conceptual. Todo el edificio, con todas sus ventanas, lanzaba un mensaje a la ciudadanía, a través de un código morse, encendiéndose y apagándose las ventanas. El mensaje decía SOS. Se ha vuelto un meme ya, ¿no? Ampudia es como un meme ya del canal. Felicidades. Con lo difícil que es convertirse en un meme, ¿eh? O sea... Felicidades. En los tiempos que corren, me lo debería agradecer. Soy Eugenio Ampudia y soy artista conceptual. Eh... 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 El... Pero bueno, a mí me interesa mucho qué dice la red de esto. ¿Qué opina la gente? Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es lo siguiente. Pues sí, esta idea no es solo original, sino que en muchos programas de televisión, entre ellos Operación Triunfo, para suplir la ausencia de personas en las gradas, pues han puesto plantas. Pero vamos, no solo la han puesto en Operación Triunfo, también lo han hecho en Sábado Deluxe y en Superviviente 2020. Que claro, yo me imagino Ampudia sentado en su sillón, viendo esos programas, porque yo pienso que a lo mejor le puede gustar ese tipo de televisión, y decir, oye, veo plantas ahí sentadas, escuchando música. ¡Cling! Se me ha ocurrido una idea muy buena. Voy a poner plantas en el liceo, por ejemplo. Que no digo yo que haya sido así, ¿eh? Que a lo mejor, que a lo mejor. Felicidades. También mi amigo El Chico Morera ha dicho esto. Si tan preocupado está por las plantas, no las habría dejado sin luz solar durante más de un día. Más le habría valido plantar un árbol y dejarse de tonterías. Pues mira, no puedo estar más de acuerdo con él. Y es que según dicen las noticias, durante todo el domingo del día 21, y desde las 9 de la mañana a las 8 de la tarde, las plantas fueron siendo instaladas en sus butacas, donde les esperaba un plato de plástico para preservar el terciopelo. Pues claro, nos van a manchar ahora el liceo unas plantitas. También dice algo que me inquieta mucho. La emisión de dióxido de carbono de todas ellas hizo elevar el nivel de humedad de la sala rápidamente. Algunas habrán pasado 36 horas en el liceo, pernoctación incluida. Ya digo, yo no sé si esto se puede considerar, no sé, maltrato a las plantas. No sé, no sé. Además, otra de las cosas que tampoco me gusta mucho es que usa las plantas y después, pues las regala. Dice, oye, esto ya no me sirve. ¿Y a quién se lo regalo? Pues a los sanitarios. Que saben cuidar a las personas, pues que cuiden una planta también. Sin saber si a los sanitarios les gustan las plantas o no. Eugenio Ampudía, que hoy presenta aquí en esta ciudad su obra La Inmovilidad del Movimiento. Pero aquí nos queda la cosa. Juan P. ha dicho en Twitter que además de no ser una idea original, ya que en los años 90 una banda de rock argentina llamada Reynolds dio un recital para plantas y minerales. Y esto ya me ha olido un poco raro, porque evidentemente dar un concierto para plantas o ponerle música a las plantas es algo muy común, muy normal. Esto yo desde pequeño es que lo he escuchado siempre. Si le pones música a las plantas pues crecen mejor y tal. Que no sé si será verdad o no. No lo sé. Pero que es una idea que tenemos todos y todas en la cabeza. Yo sigo pensando que estoy empezando. Y supongo que pasarán cosas inesperadas. Pero también en Twitter Melcoart dice lo siguiente. Yo les pongo mis pinturas a las plantas de forma permanente. Igualmente no conozco ninguna galerista. Tampoco lavadores de activos. A ningún crítico. Claro, ¿qué está diciendo? Porque si tú pones plantas y le pones un cuadro delante ¿también le está dando arte? Intentaré que así sea. Maricuca PDG también dice No sería más fácil y creíble ir a cantarles al invernadero digo yo. Pues eso mismo digo yo también. Pero bueno, uno de mis preferidos es el siguiente. Lo dice Jess Sir y Kambugi. Ja, ja, ja. Claro. Ahora las plantas sabrán en verdad que nos importan. Y es que... Pero quizás lo más relevante es esto. Que es un plagio de Pere Jaume. Por lo visto este otro artista conceptual lleva trabajando desde 2011 en sus escritos esta idea de los árboles como público. Y en 2015 hizo exactamente lo mismo que ahora ha hecho Ampudia. Mira esto. Es el cartel del festival Castel de Peralda de 2015. Son plantas sentadas en asientos escuchando música. Y es que en la red se ha montado. Se ha montado porque por lo visto Pere Jaume puso unos tweets al principio quejándose después se ha venido un poco abajo. Y es que da la casualidad que los rosetones del Liceu los hizo Pere Jaume. O sea que esa obra plagiada supuestamente estaba debajo de una obra de Pere Jaume. Él ha declarado lo siguiente. No quiero entrar en un debate sobre un tema tan complejo como copia y plagio. He hablado con Ampudia y creo que sobre todo el Liceo se ha portado mal. O sea ahora dicen que la culpa es del Liceo. Yo lo que creo es que la idea es tan simple es tan amparte que claro ninguno va a decir oye que esto me lo inventé yo esto se me ocurrió a mí no me copie. Pues claro que no. Claro que no. Pero dice una cosa Pere Jaume con la que yo estoy completamente de acuerdo. Ha asegurado que él nunca habría hecho algo tan suntuoso completamente masticado con una narrativa tan cerrada que parece publicidad. Y efectivamente yo creo que aquí está el kit de la cuestión. Para mí lo que ha hecho Ampudia y lo que ha hecho el Liceo no es más que una gran campaña de publicidad que además le ha salido perfectamente bien porque ha salido en todos los medios. Es que tú fíjate un concierto de cinco minutitos un montón de plantas en el Liceo una foto muy bonita claro eso sí pero realmente como acción ¿qué es? Pues ya te lo digo yo un gran anuncio de que el Liceo se vuelve a abrir después de la pandemia. Ya está. Simplemente eso o sea como publicista muy bien y como artista pues son Ampartista Soy Eugenio Ampudia y conceptual Soy artista conceptual Muy conceptual Conceptual Además Pérez Jaume sigue diciendo pues que a él le han llamado hasta cinco artistas asegurando haber hecho cosas muy similares pues antes que Ampudia claro Incluso la revista Rolling Stone dice que es un género que se hace desde los años 70 esto de poner a plantas para escuchar música Se llega a decir en esta revista que hasta le resulta pretencioso arrogarse la idea Y es que Ampudia llega a decir que esto de la llegada del bioceno que por cierto bioceno ¿qué es el bioceno? ¿lo había escuchado antes? Pues mira la biocenosis es el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido llamado biotopo que ofrece las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia y claro esto del bioceno que tiene que ver con poner un montón de plantas en un sitio cerrado que no les da luz en un sitio donde no corre el aire o sea esto de bioceno tiene bien poco Hasta en el título se ha equivocado el pobre Ampudia Pero claro tú dirás oye que ha hecho una buena acción que le ha dado planta a los sanitarios que esto es una cosa altruista tal pero pero que va que va tú sabes lo que saca Ampudia de esto pues yo te lo voy a decir esto de altruista no tiene nada quizás conceptual eso sí Ampudia ha hecho este evento ¿para qué? pues para hacer fotos para venderlas después vamos que esto no lo digo yo que esto ha salido en todos los medios también dice la noticia que se llevará a cabo la producción de un vídeo por parte del artista ¿para qué? pues para intentar colocarlo en algún museo evidentemente y por supuesto será una edición limitada de media docena que se pondrá a disposición de los coleccionistas o sea que esto no es más que una excusa para sacar tajada que no es que lo vea mal pero oye dilo todo y es que mira leo literalmente de hecho la fundación La Caixa así como DKV Seguros Airpam Logistics la fundación Lluís Coromina y Cuatrecasas son las entidades que han hecho viable económicamente el proyecto y en tanto que patrocinadores tendrán la opción de adquirir la pieza para su colección La Caixa de hecho ya tiene algunas obras de Ampudia cómo no claro y como suele hacer cada año por noviembre o diciembre expondrá la obra entre otras adquisiciones del año claro las entidades que han apoyado Ampudia en el pasado pues ahora tienen que seguir apoyándolo ¿por qué? porque si no se les acaba el chiringuito pierden valor esto es una especie de huida hacia adelante felicidades vamos que me imagino yo decir bueno a ver Ampudia ya hagan lo que hagan te lo tenemos que comprar porque es que si no todo lo que te hemos comprado antes no vale nada ¿y por qué? pues porque es Amparte es Amparte felicidades bueno ya para terminar voy a leer esto porque es que es que no tiene desperdicio estos son declaraciones de Ampudia para las plantas no las hemos cosificado anda que no no las estamos utilizando sino dándoles lo mejor de nosotros la cultura la música en este caso abierta Ampudia y todas ellas en su interior sus células y su fotosíntesis tendrán en cuenta desde ahora que han estado en este concierto o sea esto ya es que es del festival del humor yo sinceramente me quedo más con la acción de 1982 de Joseph Beuys que para la documenta de Kassel hizo una acción que tituló 7000 robles y en qué consistía esta acción pues en plantar 7000 robles por toda la ciudad pues mira me parece muy bien pero la acción no era solo esta sino que él había colocado 7000 piedras de basalto en la entrada del museo y hasta que no se sembraran esos 7000 robles no se iban retirando las piedras o sea plantaban un árbol retiraban una piedra pues mira esto me parece una acción bastante interesante y es que esta acción sinceramente no es nada original hace unos meses el suizo Klaus Littmann colocó una especie de bosque o sea 300 árboles en un campo de fútbol pero es que por otra parte el danés Olafur Eliasson lleva ya bastantes años introduciendo musgo hielo que procede de los glaciales agua y fenómenos naturales como la niebla pues en los museos en fin que a mí esta obra me parece en parte puro no es una idea original para mí para mí es una gran campaña de publicidad que les ha salido muy bien pero que ya digo cuando ampudia haga una buena obra de arte conceptual y no ese perrito hecho de can avis o ese cutrerío del croma de las bicicletas en el prado o esa banalidad de la piscina de su casa moviéndose con música clásica en fin cuando haga una buena obra yo seré el primero en decirlo soy de los partidarios de cambiar las cosas y cambiarlas absolutamente muchas gracias por ver este vídeo espero que te haya gustado que te haya entretenido que te haya enseñado cosas que haya despertado en ti tu espíritu crítico y si te ha gustado revienta el botón de like suscríbete y nos vemos muy pronto soy Eugenio Ampudia y soy artista conceptual duermo en sitios que tienen que ver con la cultura para explicar que los sitios dedicados a la cultura son de todos también me interesa que esos espacios tengan alguna relación con los conflictos y con el poder la serie donde dormir tiene una reivindicación básica que es la cultura es de todos tenemos que tomar una actitud como que sea nuestra clarísimamente cuando eso se cumple estoy contento con las piezas que hago eeeh 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 eeeh